Hola, hola, bienvenidos todos. Hoy tenemos una meditación súper bonita porque vamos a meditar conectados con una energía primorosa y bella que es la energía de mamá. Mañana se celebra el Día de la Madre en México. Sé que muchos países ya lo celebraron este domingo o la semana pasada, pero me encantaría que nuestra meditación de hoy fuera enfocada y dirigida a recibir y a honrar el amor de mamá. A veces pensamos que el 10 de mayo es el día para poder acordarnos de ellas y creo que todos los días son días de la madre, en tanto que todos los días estamos vivos y que todos los días estamos vivos gracias a ellas y también, por supuesto, a papá. Y hoy vamos a poder vivir una meditación que tiene que ver con agradecer, que tiene que ver con poder llenarnos, con poder nutrirnos, con saber honrar lo mucho que mamá nos ha dado y nos sigue dando en la vida. Me importa empezar diciéndoles que esta meditación es exactamente igual de linda si tu mamá está viva, si tienes el regalo de estar con ella, como si tu mamá trascendió y ahora está en donde le toca estar en un plano luminoso porque el amor de mamá es indestructible. Y me gusta empezar por esto, porque de repente confundimos nuestra visión humana muy limitada, nuestras cargas egoicas con lo que es profundamente sagrado, con lo que es verdaderamente divino. Mamá no es solamente una mujer que nos parió, mamá es una entidad espiritual que nos cobija siempre. Me encantaría que en lugar de pensar en tu mamá como una señora con dos piernitas y dos bracitos que te dio la vida y que te dio de desayunar o no te dio de desayunar, pudieras entender a tu mamá como un campo energético, como un refugio, como un lugar al que todos volvemos. Estar en contacto con mamá no es estar en contacto sólo con una parte física de ella, sino estar en contacto con su cariño, con sus consejos, con su ternura, con su dulzura, con su legado. A mí me gusta mucho escuchar y pensar que no importa la edad que tengamos, no importa lo grandes que sean, no importa lo exitosos que les vaya en su trabajo, siempre, siempre estamos en necesidad y en amor profundo de recibir la contención de nuestra mamá. Y quiero darle inicio a esto poniéndoles un ejemplo o dándoles una pequeña introducción de cómo se genera el vínculo entre mamá y nosotros todos los hijos. Y algo también bonito es que todos, aunque no lo parezca, tenemos madre. Aunque de pronto parezca que hay gente que no, todos tenemos madre. Y todas las madres fueron buenas en su intención de darnos la vida. Cuando nosotros estamos siendo una entidad espiritual, antes de habernos encarnado, estamos como formaditos, me gusta esta imagen porque es como muy divertida, como formaditos para tirarnos a una alberca, a una piscina. Está nuestra almita ahí paradita diciendo yo voy a bajar, yo voy a bajar, yo voy a bajar. Y vemos energías que son energías de papá y de mamá, que son energías donde decimos, mira, yo necesito algo de esa persona y algo de esta otra persona. Tengo que aprender algo de mi mamá, tengo que aprender algo de mi papá. Y mamá y papá están haciendo sus cositas lindas a través de las cuales todos llegamos aquí y ellos están también diciendo, hay algo que yo tengo que aprender, algo que tengo que recibir, algo que tengo que mejorar en mi vida. Y entonces se genera un acuerdo. Los niños elegimos a los padres como maestros de vida y los padres eligen a los niños como maestros de vida. Y esto es algo muy hermoso, porque quizá de tus cinco mejores o mayores maestros en toda tu vida, tu mamá y tu papá van a ser dos. Son esenciales para ti. Igual que tus hijos son maestros, tus padres son maestros. Y entonces, cuando nosotros estamos allá haciendo un espiritilín vibratorio en el plano superior, bajamos y hay una recepción que es una recepción maravillosa. Porque no solamente mamá y papá nos reciben, en este caso mamá, en su útero. No solamente nos reciben en su vientre. Nos reciben en su campo energético. Nos reciben dentro de su energía. Lo olvidamos todos, pero por un periodo de siete, ocho o nueve meses, dependiendo del tiempo de cocción de cada quien, nuestro mundo completo, nuestro universo, nuestra fuente de alimento, nuestra fuente de protección, nuestra fuente de conciencia, fue mamá. Nosotros vivimos dentro de mamá. Y todo lo que vimos por nueve meses y todo lo que nos pasó por nueve meses, era mamá. Como si hubiese sido un gran océano que nos acogió y que nos recibió. Sin duda alguna, elegimos venir con mamá porque había algo o hay algo en ella que nos tenía que legar, que nos tocaba mirar, que nos tocaba aprender. Esta propuesta no tiene nada que ver con pretender que mamá es un ser santo. Yo no creo que las mamás sean seres santos. Es más, yo creo que las mamás sufren mucho por esa carga que se les da de mamá tiene que ser buena y perfecta cuando mamá es una mujer. Y es una mujer que hace lo mejor que puede, pero que también se equivoca y tiene miedo. Mamá es una mujer que me parece valiosísima y valiente y linda y lo que sea, pero es una mujer que de repente también estaba hasta el cupete, que tenía su propia historia de vida, igual que papá, y decidió acogernos y recogernos dentro de sí. Y esto genera que cuando el niño, todos nosotros que nacimos de una mamá, a menos que alguien haya nacido de un loto blanco como el Buda o de una burra, que puede ser si hay aquí algún iluminado, pero yo seguro no, y la mayoría de la gente tampoco, nacimos de una mamá humana, linda y perfectamente linda. Generamos un vínculo y se genera algo que se llama un cordón de plata. Ese cordón de plata es un hilo que se queda conectado a que no se imaginan de dónde. Les voy a dar una oportunidad de qué partecita de su cuerpo o con qué partecita de su cuerpo generaron una conexión con su mamá. Tienen un segundo para decidirlo. Eso es, de su ombligo. Su ombligo generó un hilo con su mamá, el cordón ombilical. Ese cordón ombilical fue tu fuente de sustento, fue tu fuente de alimentación. El cordón ombilical fue ese puente que se generó entre la energía de tu mamá y la tuya. Y nosotros cortamos el cordón ombilical, se nos cae el ombliguito. Claro, pero hay un cordón energético en el ombligo que se llama cordón de plata y ese no se rompe nunca. El cordón de plata de nuestro ombligo mantiene una conexión por siempre con mamá. Y cuando digo por siempre, es por siempre. Si tu mamá se murió a los dos días, si tu hijo se murió chiquito bebito, de todas maneras tienes una conexión con él. Y esto es algo hermoso, porque cuando nosotros somos paridos y salimos de la energía de mamá o salimos del cuerpo de mamá, seguimos conectados con ella. Y es muy bonito. Toda la vida, sin importar a dónde vayamos, si somos grandes, berrinchudos, hasta cuando somos adolescentes insoportables, la energía de mamá sigue conectada a la nuestra y nosotros seguimos conectados a la energía de mamá. De tal manera que cuando nosotros vamos creciendo, ese cordón se va extendiendo. Y ese cordón de plata, ese hilo de plata, se puede ir fortaleciendo, se va haciendo más grueso. Cuando tenemos un vínculo de amor y de honra hacia los papás. Cuando ese cordón de plata, yo estoy despreciando a los papás, criticando a los papás, siendo negativos con los papás, furioso con los papás, ese cordón de plata se va diluyendo. Me encanta una pregunta que acabo de ver por aquí. ¿Y los adoptados? Los adoptados tienen dos cordones de plata. ¿Qué se creían? ¿Que uno? No, tienen dos. El cordón de plata con su madre biológica, que hay que honrarla y hay que quererla. Y el cordón de plata con su madre adoptiva. Porque cuando la madre adoptiva ama a un hijo, no de su sangre y de su carne, pero a un hijo de su corazón y lo nutre y lo alimenta y lo cuida y lo bendice y lo protege, también genera un cordón de plata. Entonces, los niños adoptivos tienen dos cordones de plata. A veces, muy a menudo me ha tocado ver que es más fuerte el cordón de plata con su mamá adoptiva que con su mamá biológica. Pero hay que honrar siempre a la mamá biológica porque es parte de la vida. Entonces, la conexión con mamá es una conexión que dura siempre, no caduca. ¿Se puede debilitar o se puede fortalecer? Se fortalece cuando yo la quiero, se fortalece cuando yo le honro, le fortalece cuando yo le agradezco, se fortalece cuando yo la amo, cuando yo le doy su lugar, cuando yo tomo mi lugar como hijo, se debilita cuando soy tóxico, cuando la critico, cuando reniego, cuando me rehuso a su amor, a su cariño, a su energía. Se puede hacer más flaquito, más gordito, pero está siempre, siempre. Y me gustaría mucho hacer una pequeña reflexión porque creo que de pronto los hijos, y nos puede ocurrir a todos, yo creo que en algún momento también he sido un hijo malagradecido y demás porque me ha tocado en su momento y no está bien hacerlo, pero bueno, lo puedo asumir hoy, pero creo que los hijos de pronto dejamos de ver toda la historia de la energía que tenemos con mamá, porque hay algo que nos molestó. Y entonces tú te enojas porque cuando eras adolescente tu mamá te regañó, porque tu mamá cometió algo que te dolió, porque tu mamá no se comportó como tú lo esperabas, lo que sea. Ese acto, ese hecho que pudo haber sido dos días, tres días, un mes, dos años, cinco años, nunca corta todo el vínculo energético que fuiste construyendo con tu mamá al paso de tantos años. Cuando tu mamá te alimentó, te nutrió y te cuidó, como ella pudo, hay mamás que tienen mejor carácter, mamás que tienen peor carácter, mamás que son más maternales, mamás que son más fuertes, pero mamá fue tu fuente de sustento. Y cuidado, no hay manera, no hay manera de que mamá no te haya amado. Hay veces en que mamá no supo demostrarte el amor, porque eso pasa, porque a veces las mamás están intoxicadas, las mamás están enfermas de depresión, están enfermas de egoísmo, están tóxicas y es verdad y eso es real, pero que tu mamá haya sido una mujer tóxica no significa que no te hubiera querido. Y tú tienes que entender que tu mamá te dio lo que te pudo dar. Si hubiera sido una mujer con otros recursos, en todos sentidos, te hubiera dado otras cosas. Pero si tu mamá no sabía ofrecer su cariño, si tu mamá no sabía ser dulce, si tu mamá no sabía ser protectora, no sabía, no podía, pero te amó. Y a veces, y esto es difícil de entender, pero es así, y a veces tu mamá te deja, te abandona, te da una adopción, o te regala, o lo que sea, porque no sabe qué hacer contigo. Pero eso no significa que no te ame. Y esto lo tenemos que honrar en este día, porque no se trata de honrar los actos. No se trata de es que no me pagó la escuela, sí me pagó la escuela, me ayudo a desayunar, no me ayudo a desayunar, me pegó, me regañó, me gritó. Eso lo puedo entender perfecto. Pero se trata de asumir que para que tú vinieras aquí, hizo falta más que un espermatozoide y un óvulo, sin duda. Que para que tú vinieras aquí, hizo falta el espermatozoide y el óvulo biológico, sí. Hizo falta la voluntad de Dios, sin duda alguna o de como cada quien le quiera poner, una fuerza superior que te sopló el hálito de vida y amor. Y que todos los que estamos presentes, viéndolo más o viéndolo menos, somos hijos de la carne de papá y de mamá, de la voluntad de lo divino y del amor. Y eso me importa que lo tengamos claro. Si luego tu mamá se deschavetó, si no supiste relacionarte con ella, si estaba enojada contigo, si lo que sea que pasó, eso lo puedo aceptar, está bien, fue tu historia, tenías algo que aprender, pero tu mamá te amó, porque si no te hubiera amado tu mamá, no estarías aquí. Y eso es todo el tema. Estamos aquí porque nuestra mamá nos permitió y nos dio el regalo de la vida. Luego es muy importante entender que hay un cambio entre amar a mamá desde la parte idílica, desde la parte fantasiosa del de mi mamá es tan buena como la virgen y tan guapa como Marilyn Monroe y es tan inteligente como Marie Curie, y no es cierto, esa es una película que te contaron en la cabeza, o el entender que tu mamá es una mujer común que hizo lo que pudo hacer y en su dimensión real honrarla. Y quiero dejar muy clara esta palabra. Honrar a tu madre no es lo máximo y nunca en la vida he tenido nada mejor que mi mamá, Dios salve a mi mamá, eso no se me parece, está un poco fantasioso, pero decir mi mamá me dio la vida es real, mi mamá me permitió vivir es real, porque ninguno hubiese sobrevivido sin mamá, nadie. Los seres humanos somos bastante inútiles de bebés, sin alguien que nos hubiera dado la vuelta, sin alguien que nos hubiera dado de comer, sin alguien que nos hubiera tapado del frío, hubiéramos sobrevivido. Entonces hay que tener esa conciencia y esa honra para la mamá. Yo puedo entender, me parece muy humano, que alguien diga yo no tengo ganas de convivir con mi mamá, o yo me peleé con mi mamá, o yo tengo una decisión con mi mamá, lo puedo respetar cada quien, creo que no es sano, que lo sano es poder tener a mamá ordenada en el corazón, pero lo que me parece importante es que podamos honrar lo que ella nos dio y honrar su amor como ella lo supo dar. Si tú tenías una mamá que sabía hablar lenguaje pastelito, pues tu mamá te daba amor con pastelitos, porque ella sabía amar pastelito. Hay mamás que saben amar límites y que te dicen, te pongo límites y te castigo y te regaño porque es mi manera de decirte que te amo. No me gustó mamá, está bien, pero ella hablaba el lenguaje que podía hablar y cada uno de nosotros habla el lenguaje que sabe hablar. Entonces hay papás que saben dar dinero, hay papás que saben dar consejos, hay papás que te enseñan a jugar fútbol, hay papás que te regañan para que seas una persona de bien, hay mamás que te pueden hablar en un lenguaje abrazo y entonces todo el tiempo te apapachan y te dan besitos y te miman. Hay mamás que saben ir a trabajar por amor a ti y que trabajaron todos los días para que tú estuvieras bien y eso lo tenemos que honrar y ya está. Me encanta saber que hay mamás con hijas en la clase, me encanta, se me hace muy bonito y muy emocionante esto poderlo entender. Entonces nosotros tenemos que honrar y sentir ese amor y conectar con ese amor y es importantísimo que lo podamos entender desde el fondo de nuestro corazón, porque si nosotros no tomamos el amor de mamá, nuestra capacidad de dar amor se ve mermada, porque el amor primario que conocimos todos fue el amor de mamá. Luego, si ese amor fue lastimado, si ese amor fue herido, si ese amor fue roto, si ese amor fue violentado, pues fue parte de tu aprendizaje. Si escogemos a los papás, ojo, los hijos escogemos a los papás, los hijos elegimos, hay algo que yo tengo que aprender de esta mamá y de este papá y eso que tengo que aprender lo vivo y los papás hacen lo mejor que pueden para poder criarnos y para poder orientarnos. De verdad que les mando un abrazo precioso a quienes están con sus mamás, me parece hermoso, quienes están tomando clases con sus mamás, se me hace lindísimo y esta meditación háganla desde este profundo cariño y de este profundo amor por ellas. Si vivieron muchas lesiones hay que trabajarlas y hay que sanarlas, porque de repente, cuando no sanamos a nuestro niño interior, no podemos estar en paz con mamá y seguimos heridos porque de chiquita mi mamá me peinaba y me jalaba las trenzas y lloras y dices mira niña, tu mamá te jalaba las trenzas porque eres insoportable, primero, y segundo porque tenía que ir a trabajar, entonces la mamá tenía que peinarte para irse a trabajar, no era porque tenía ganas de amanecer todos los días a jalarte el pelo. Es que a mí mi mamá me regañó mucho, sí hombre, tu mamá te regañó mucho porque tu mamá creció con un papá que le enseñó que así era el mundo, entonces, no justificar a las mamás, no engrandecer a las mamás, no idealizar a las mamás, no juzgar de una forma terrible a las mamás, poderlas mirar como seres humanos que hicieron lo que pudieron hacer y que nos dieron la vida y que la vida es uno de los regalos más grandes y más bonitos que nos pueden dar. Dicho esto, una cosa importante, si alguien trae rollos de infancia, si alguien está con heridas, acuérdense, esto se los llevo con el corazón abierto, que tenemos un curso que se llama Sanando las heridas de la infancia, no saben qué curso más bonito es, es un curso súper profundo, hecho especialmente para la versión online, con ejercicios meditaciones que puede ayudarles a sanar, no sólo a su niño, a sanar a su adulto, porque cuando nosotros tenemos a un niño lastimado adentro, no podemos ir en la vida porque tenemos algo que nos está lastimando constantemente y a veces sanar al niño es abrirnos para que el mundo nos venga mucho mejor. Dicho todo esto, vamos a entrar a nuestra meditación. Ojo, yo no estoy hablando de que tienes que querer a tu mamá, no. Ni siquiera te estoy diciendo que la tienes que perdonar. Si tú quieres estar enojado, el resentimiento es tuyo, compadre. Y si quieres vivir enojado con tu mamá, viva enojado con ella, ándale pues. Lo que te estoy diciendo es honrar a mamá, es poder recibir su amor y cuando yo recibo el amor de mamá, yo puedo dar amor y yo puedo vivir la vida desde una relación mucho mejor. Su mamá sigue hablando con ustedes. Su mamá, aunque esté en el cielo, está en contacto profundo con tu alma y con tu corazón. Tu mamá se pudo haber muerto, pero tu mamá siempre va a ser tu mamá porque su amor, sus consejos, sus palabras, su enseñanza, su educación, su mirada, su voz vive contigo siempre. Vamos entonces a meditar. Y te quiero pedir desde el corazón que esta meditación puedas hacerla desde el fondo de tu corazón. Me piden informes sobre el curso de heridas con todo el cariño. Pueden escribir a los inbox y les dejamos el link en Facebook, en Instagram. No nos deja dejar el link, pero si escriben, se los mandamos con muchísimo gusto. Es un curso bellísimo, de verdad, bellísimo. Y cambia vida. Sanar a nuestro niño es poder vivir la vida con presencia y con totalidad. No dejar que la niña que fue herida actúe como una mujer que le reclama al esposo lo que la hija le quiere reclamar al papá. Actuar desde el adulto es que mi herida de traición no me haga ser un controlador loco contra los demás que pueda ordenar interiormente. Muy bien, señoras y señores, con todo el cariño y dedicado desde el mayor respeto a todas las mamás, hagamos esta meditación. Yo incluyo en este espacio, en esta intención, a mi mamá. Incluyo a las otras mujeres que me han amado tanto como madres y a mis abuelas, cuyo amor también fue un bálsamo y un regalo para mí. Hacemos una respiración profunda y cerramos nuestros ojos. Respiramos con mucha suavidad y con mucha paz. Relajamos los hombros y apoyamos los pies. Atraemos el aire por la nariz y lo inhalamos con suavidad y con calma. Llevamos nuestras palmas de las manos hacia el ombligo y recordamos que una vez estuvimos conectados con mamá, que una vez mamá fue nuestro mundo, fue nuestra casa, que mamá fue la fuente de la vida física para nosotros. Y pensamos en esa mamá que nos llevó en su vientre de la edad en la que mamá se embarazó de ti. Si tienes una mamá adoptiva, piensas en la edad que tu mamá adoptiva tenía cuando tú llegaste a su vida. Y te permites percibir que aún ahora hay un cordón bellísimo que te mantiene conectada, conectado con tu mamá. Puedes percibir también cuando fuiste bebé y te alimentó y te cuidó y te protegió. Cuando empezaste a caminar y de su mano diste los primeros pasos. ¿Cómo su voz fue quizá la primera voz en tu corazón y la escuchabas y la sentías? ¿Puedes recordar esos primeros, esas primeras memorias cuando veías a tu mamá grande y eras pequeñita o pequeñito y la veías alta y fuerte, sonriente y bonita porque todas las mamás son muy bonitas? cuando compartía contigo la mesa cuando a su modo con su lenguaje te expresaba su cariño puedes sentir como fuiste creciendo y quizá físicamente te alejaste un poco de ella pero ella seguía siempre contigo orientándote educándote corrigiéndote corrigiéndote enseñándote protegiéndote ya no es sólo una mamá física sino su energía que viajaba contigo sus palabras que acompañaban tus decisiones y tal vez creciste más y más hiciste tu propia familia te mudaste a un lugar distinto pero ella seguía contigo en sus recetas de cocina en la manera que te enseñó a cepillarte los dientes en el orden para colgar tus camisas en el cariño de las cosas más simples de la vida mamá seguía contigo tal vez incluso tu mamá partió quizá le tocó irse y ahora está en el cielo o sólo se hizo viejita y está en otro lugar distante de donde estás tú pero ella energéticamente aún sigue llegando a ti visualiza el cordón que desde su ombligo sin importar la distancia ni el tiempo ni la muerte ni el espacio sigue llegando hasta tu ombligo siente todo lo que ella hizo por ti como pudo como supo todo lo que tu madre generó para ti lo que te enseñó lo que te inculcó y respira muy profundamente sintiendo como ella vive en ti como está en la tonalidad de tu piel como está en tus pensamientos y en tus creencias como vibra en tus valores y en tus principios como su voz sigue mostrándote lo que es bueno y lo que es malo como sus manos que te acompañaron cuando tuviste fiebre o gripa viruela o diarrea siguen cuidando de ti en la distancia más allá de lo que eres capaz de percibir y vas a liberar tus manos del abdomen y vas a sentir a tu mamá a abrir tu corazón a ella y en la voz profunda de tu alma sintiendo que las palabras son tuyas y haciendo las tuyas le vas a decir a tu mamá mamá te agradezco la vida que me diste es el mayor regalo te agradezco por haber nutrido mi cuerpo y mi corazón y mis pensamientos mamá te honro por lo que me diste por lo que me sigues dando por lo que todavía me darás honro tu amor y tu buena intención lamento lo que no supiste darme y me dolió lo que yo no supe darte y te dolió pero en mi corazón mamá te amo y recibo y recibo tu amor y quiero que al respirar absorbas hasta muy adentro todo ese amor de tu mamá quiero que respires y contactes con ese profundo cariño que ella te dio y que te sigue dando que puedas sentir que sus brazos te envuelven que su perfume te llega que el tono de su voz aún resuena en tu corazón que puedas mirar sus ojos su dulzura que sientas su calor que reconozca su energía que aún habita en ti que siempre está contigo y que lleves las palmas de tus manos al centro de tu pecho al centro de tu corazón y ahí puedas decirle mamá tu amor vive en mí acepto lo mucho que me quisiste que me quieres que me querrás y acepto lo mucho que te amo que te amé y que te amaré y en mi corazón mamá me dejo envolver por tu gran amor me lleno de tu ternura y me siento agradecida de ser tu hija mamá mamá eres mi gran amor mamá soy tu hija y te amo inmensamente y vas a permitir que todo tu cuerpo se abra a conectar con ese amor que tu corazón se expanda a recibir su amor voy a sonar el cuenco y mientras escuchas su vibración dejas que todo el amor de mamá se extienda dentro de ti su amor cura su amor nutre su amor libera relajas tus manos y envuelta en su gran amor exhala suave y abres tus ojos en paz todos sus corazoncitos todas sus manitas todos lo que ustedes sintieron compártanlo y lo más importante es que esta meditación no se quede en la meditación que tú puedas hoy y mañana y pasado mañana llamarle aquí o en el cielo prenderle una veladora o irla a visitar mandarle un whatsapp o hacer una videoconferencia ir a su casa y comer con ella desde tu corazón poderle decir a tu mamá sé que me amaste mucho y recibo todo el amor que me diste y si pueden rematar diciéndole y yo te amo también entonces el ciclo es perfecto porque todo ese gran amor está cumpliendo su función sagrada me encanta la energía me encanta la energía que se generó me encanta la posibilidad de poder conectar con algo tan profundo con algo tan bonito por supuesto que la meditación se queda grabada para que la puedan escuchar la vamos a subir también a youtube para que toda la gente que está allá la pueda la pueda escuchar también que va a ser un gran regalo y que esta sensación que tienes se quede en ti y que esta sensación que tienes pueda llegar a tu mamá y pueda tocar a tu mamá y pueda nutrir a tu mamá y genere que esto es lo parte más importante que ese cordón de plata no sea solo energético sino también físico en tu corazón y en tu amor no importa si ella está o no está porque el amor la conexión el vínculo y la honra están siempre con nosotros y no importa cuántos años tengamos siempre 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 vamos a seguir siendo los niños de mamá las niñas de mamá les envío un fuertísimo abrazo mañana no hay meditación pero el miércoles tenemos el super podcast de ángeles segunda parte que se los dejo ahí si alguien no lo ha escuchado váyase a youtube suscríbase ahí en ferbroca o en spotify vale la pena que escuchen el miércoles antepasado y que no se pierdan el podcast de este miércoles y a todas las mamás mi honra completa y mi cariño mi respeto a mi mamá y a estas mujeres fascinantes que han dado tanto me han dado tanto amor como mamá desde mi corazón gracias 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 muy bendecida noche y a pasarla bonito y a recordar mamá nos amó con su lenguaje y con sus recursos nos amó besito para todos cuídense mucho gracias bye bye